¿Qué es la corrupción política? ¿Qué es nuestro destino? ¿Estamos inmersos en un abismo sin esperanza? Estas son las preguntas que se plantea Rosmarie Tapia en esta obra. En un escenario donde el chantaje, la coima y hasta el magnicidio son herramientas comunes para mantener el poder a toda cosa. Surge, emerge Sara Ortiz con la voz de la integridad y la justicia. Con determinación inquebrantable se enfrenta a una secta de corruptos y demagogos, negándose a ceder ante sus oscuros designios. Zulena, no hay trapo. Jamás hará negocios con los corruptos. Sumérgete en un mundo de intriga, anhelos, peligros, donde cada página te sumerge más profundamente en el abismo de la corrupción política. Acompaña a Sara Ortiz en su lucha por un cambio real, mientras nos muestra el lado humano de una contienda implacable y los riesgos de aferrarse a un ideal en bancarrota. No te pierdas la oportunidad de experimentar la intensidad de no hay trato y descubre que sí hay esperanza en medio de la oscuridad. Hazte de un ejemplar hoy mismo y únete a la batalla por la verdad y la redención.